Hola, yo soy Maite Perroni y estoy aquí en Duarner, en Colombia, muy feliz, rodeada de gente muy linda. Y he pasado unos días muy especiales por aquí, pero en este momento me acaban de hacer recordar escenas que no sabría cómo describir. Quiero que termines de limpiar bien esto y te puedes ir. Muy bien. Gracias. ¿Y tal? Ya, next, ¿y luego? Me parece absurda y patética, pero bueno, ni un modo, eso toca a veces. Yo no hice nada. Alguna vez le tomé fotos a tus calzones, pero nada más. Jack, ¿de qué estás hablando? A ver, ¿qué es lo que me estás diciendo, eh? Estoy hablando de que si hablas mal de mí, te voy a dar razón para que lo sigas haciendo. ¡No, no, no, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Auch! Déjame, no me lo hice. Qué vergüenza. Qué horror. Yo por eso nunca veo las novelas, porque solamente me gusta grabarlas. La de RBD, bueno, me parece que era como el inicio de todo y siempre ver el inicio de lo que uno ama hacer es recordar con el corazón. Y bueno, ahí me dio mucha nostalgia. Se lo estoy diciendo en serio y no le estoy quitando nada. Que le quede claro, solamente estoy en el lugar que por derecho me corresponde y que me pertenece hace mucho tiempo. Ven acá, Lichi, sienta. Hítate de mi silla. ¡Ven acá! ¿Me quiero quitar lo que me pertenece? La asistente se cree directora creativa. A ver, a ver, a ver. Alicia no se equivocó. A partir de ahora ella toma el cargo como directora creativa de la cuenta de cosméticos japoneses. Bueno, Lichita me gustaba mucho. Sí. Y es un personaje que era muy fársico, por lo tanto era así todo el tiempo y era parte del encanto. Era hacer, pues, una caricatura de un tipo de personalidad. ¡Uy, marchuda, marchuda! Ya sé cuál es la de quién. Esa es la de mí hasta mi hermano. Bueno, ya. Y luego. Marichuy contra el espejo y que luego se quedó ciega. Dios mío, qué pena. Pero ya, o sea, he sido buleada por esa escena por mucha gente. O sea, mi familia lo hace, todo el mundo, pero no pensé que en Warner lo puedan hacer. No te agarres del barandal. Ten confianza. No te agarres del barandal. Ya, ya, adiós. Ya, gracias. Se acabó. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que escuchen mi nuevo sencillo, que es Como Yo Te Quiero. Por favor, bájenlo. Ya están todas las plataformas digitales. Vean el video en YouTube. Vamos creciendo con los views. Y, por favor, escúchenlo, porque está increíble. Espero que les guste. Con Alexis y Fido. Yo me despido. Y pueden seguirme en mis redes sociales, que es en Instagram, MaitePB. En Twitter, MaiteOficial. Y en Facebook, MaitePerroni. Les mando un beso muy grande. Y muchas gracias, Colombia.